La serie de grabados Los Desastres de la Guerra fue fruto de su experiencia personal durante la guerra del pueblo español por su independencia frente a la ocupación de Napoleón Bonaparte, pintada entre 1810 y 1815. Se publicó por primera vez en 1863, muchos años después de la muerte del artista. Esta serie da testimonio de todo el horror de la lucha entre las fuerzas de ocupación francesa y el pueblo español.